¿Sexo varón de edad? Entre 30 y 45 años Eso es lo único que he podido encontrar No tenía ni documentos, ni collar, nada No hay suficiente milagros que se haya podido conservar después de tantos años ¿Quién le dio la noticia de que aquí podía encontrar a su esposo? La señora Pilar Palomino me dijo que había un cuerpo con una chompa azul ¿Conoce usted a la chica de esta fotografía? No, doctor, no la conozco Esa fotografía ni siquiera es de un desaparecido ¿Habrá sido su amante? Es una chica de la economía Sonido de D conditionado Sonido de Dax Sonido de Dax Sonido de Dax Gracias por ver el video